Bien, estoy con Carlos Melconian, no necesita presentación, que acaba de publicar un libro que se llama Cantar la Justa, ¿Por qué la Argentina no consigue dar el gran salto hacia adelante? Carta al futuro presidente del país. ¿Se ve? Muy bien. Carta al futuro presidente del país. ¿Qué dice la carta? Y la carta habla de, o sea que está terminado de escribir cuando se conocía La Paz, o al día ese lo entregué, el lunes. Las primarias del 11 de agosto. Claro, la primaria de agosto. Lo entregué justo el lunes. El 12. Sí, justo el capítulo de la carta al presidente, le dije cuando presenté el libro, fue el único que la editorial me permitió aguantar, porque me dice, si no, no llegamos. Y al final no le cambió una coma, no sé, fue una cuestión psicológica. ¿Qué dice la carta de eso? Dice algunas de las reformas que Argentina viene postergando, porque no se puede, porque no se quiere, por lo que fuere, cantando La Justa. Yo no inventé igual el título, lo puso la editorial. O sea, viste, a mí me cuesta medio entrar en la cuestión de la sanata. De repente alguien me tiene como sanatero igual, eso no hay ninguna garantía. Pero a mí me cuesta no decir las cosas. Trato de que sea con el mayor respeto y educación posible. Y bueno, dice que hay todo un conjunto de reformas que son mucho más evidentes. Más allá de que se ponen de moda algunas cosas, digamos, toda la cuestión fiscal de la deuda y toda esa cuestión, el no gastar más de lo que te entras, toda esa historia, de repente hasta pueden ser evidentes algunas reformas vinculadas a la competitividad. Pero ahí tenemos que discutir de qué se habla. Si son impuestos, te toca con lo fiscal. O sea, si es presión impositiva, es lo fiscal. Si es sobrecosto laboral, también en algunas cosas rosa lo fiscal, en otras modelos de contratación de trabajo. Y un gran componente termina siendo la deuda. ¿Por qué? Porque es el costo del capital y el riesgo país. O sea, que da vuelta, 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 vuelta. Y las reformas más evidentes son muy parecidas en todos los países. Ahora, ¿qué ocurre? También dice el libro que hay un conjunto de reformas menos evidentes. Menos evidentes en otros países. Y menos evidentes aquí en el sentido de que o por hipocresía o porque es más difícil, yo debo confesar que es más difícil y demás, hay un conjunto de reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la inaceptabilidad de la moneda en la Argentina. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo hace este país para salir? Porque pasamos de un cepo a la liberación total a otro cepo, ya peor que el cepo anterior. Sí, sí. Tenemos que vivir con... En el medio tuviste un cepo monetario, porque la tasa de interés a 80% contenía... Los pesos. Claro. Entonces ahora tuviste que pasar de nuevo al cepo cambiario. Ahí yo he tenido, y está escrito ahí, porque el libro en el medio tiene un raconto de todo este tiempo, sin vigilantear, o sea, diciendo lo que he dicho siempre. Vos sabés que para mí ir del cepo macho a un tipo de cambio flotante fue una exageración con metal. No estuviste de acuerdo. No, no estuve de acuerdo. Eso que pasó en diciembre del 2015. Y una cosa es salir de un cepo para ir gradualmente a levantarlo, y otra es salir del flotante para ir de nuevo a un cepo. Ahí, digamos, volviste para atrás. Esta es la cuestión. Ahora, pero esto es la consecuencia de una sociedad que reclama dólares. Bueno, por supuesto. ¿Qué pasa? Yo diría más que una consecuencia de una sociedad que reclama, es de una sociedad que a lo largo de todo este tiempo, por H o por B, y en un corte vertical, esto no es ni las clases pudientes, ni el conurbano, es un corte vertical, es generalizado, desde el que compra 50 dólares, hasta los que compran más de 2 millones de dólares, hay una concepción de que el peso quedó como una moneda transaccional de la que te sacás rápido de encima porque fue castigado históricamente. Y la moneda de ahorro, para por lo menos tenerla y después ver qué hago, ha sido el dólar. Yo te diría con un tema adicional, como además de la moneda por inflación, se castigó al sistema que lo contempla como ahorro, que es el sistema bancario o el mercado de capitales, de ahí viene la mal usada palabra, porque esto es dentro de la ley, de fuga de capitales. O sea, pasás de peso a dólar y ni siquiera queda en el sistema, aunque lo tengas declarado como correspondiente. Sí, 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 va al colchón, caja de seguridad. Sale del sistema. Entonces, ¿viste? Es una cosa perversa porque vos, A, no tenés moneda y B, ni siquiera queda en el sistema. O sea, es el suicidio permanente porque es como que te digo, imagínate que este sea un país como ocurrió en la década del 80 y en algunos otros momentos también, que tenga el famoso superávit de comercio con el cual progresan muchos países. Con buenas exportaciones, que superen a las importaciones, que sean reservas que las compre el Banco Central. Bueno, luego, al fin y al cabo, en el mejor de los escenarios históricamente, ha servido para que el superávit de comercio financie la demanda de dólares de argentinos. Que no está hecho por malicia, encima. Está hecho por una metodología genética y natural de ahorro y que cuando lo querés cortar hasta ser estables y recuperar esa capacidad de la moneda o un nuevo régimen monetario, tendrías que entrar en el cepo. No estoy diciendo nada que no se sepa. Estoy diciendo encantar la justa. ¿Por qué no lo ponemos esto arriba de la mesa? Y lo define la política, un buen programa, un buen diagnóstico, porque vos tenés que contar con un buen diagnóstico, con el instrumental y con los consensos para solucionarlos. Si vos tenés los consensos y no tenés buen diagnóstico, tenés buen diagnóstico, pero no tenés los consensos, esto no se resuelve. Por eso muchas veces... ¿Cuáles son las prioridades del gobierno que va a asumir dentro de poco, dentro de un mes? Bueno, por eso. Son otras. Y te voy a explicar por qué. Porque viste, hay veces que dicen el flan tiene que estar a punto de caramelo o los melones tienen que estar acomodados en la caja del camión, previamente. Siempre el mejor ejemplo fue Menem Cavallo y la convertibilidad. O sea, el desenlace hiperinflacionario de Alfonsín empezó en febrero del 89. En mayo hubo elecciones. El 8 de julio asume Menem. Tiene su propia hiperinflación y un plan Bónex en enero del 90. Y en febrero o marzo de 1991 se lanza un programa con el intento de ser... Un año y medio después que había asumido Menem. Con el intento de ser oxidado. Ahora, ¿hay hoy ese margen? No había ninguna chance de lanzar un programa como la convertibilidad, ni en julio del 89, ni en el conflicto de Alfonsín, ni antes del plan Bónex. Digo como efeméride de lo que significaron... Ahora, Carlos, ¿pero hay ahora ese margen de que el presidente pueda tener, ensayar un plan un año y medio? No. Ah, no, no, no. Creí que me ibas a preguntar si hay margen de ensayar un programa de estabilización definitivo y exitoso el 10 de diciembre del 2019 y mi respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque no están los melones en la caja del camión acomodado, porque más allá de los ocho puntos que escriba el gobierno y voy a mantener mi objetividad y he acompañado todos estos años al presidente Macri, todo lo que ahí dice no es cierto. ¿En ese spot que distribuyó el gobierno? Sí, sobre la economía. Lo primero que hay que hacer es aprender a poner las cosas así arriba de la mesa. Estoy dispuesto a que alguien me diga no, no, yo pienso distinto. Entonces, bueno, digo, pensar distinto no hay problema. Pero de la misma manera que el 10 de diciembre del 2015 el presidente Macri enfrentaba todo un conjunto de dificultades donde al margen del incorrecto diagnóstico con el cual fue asesorado y el incorrecto programa que puso en práctica recibió una herencia muy pesada que decidió simultáneamente no hacerla pública a la sociedad argentina. Después pasó lo que pasó. De la misma manera, debo decir ahora que la herencia que recibe el nuevo gobierno de ninguna manera permite ir a establecer las condiciones para un programa de estabilización. Fueron, shockeante y exitoso el 10 de diciembre del 2019. Eso no es posible. Lo que pasa es que en el periodo donde Macri asumió sobre la base de la errónea publicidad de shock versus gradualismo alguien puede haber creído que había un shockeador con ganas de hacer exitoso eso el 10 de diciembre del 2015. Que era imposible. Esas fechas, esos cambios de regímenes con el soporte que da el voto popular son muy importantes para hacer un cambio de régimen que tiene que tener establecido en mente a donde quiere ir. Claro, pero a mí lo que me interesa es saber por qué no están dadas. No están dadas las condiciones políticas porque Alberto Fernández no eligió un equipo. No están dadas las condiciones lo del equipo, los nombres y que yo los dejo a criterio tuyo. Yo te voy a decir técnicamente porque todavía hay déficit fiscal porque hay un programa con el fondo que está colgado porque hay un tema de la deuda que fuera de la semántica que se quiera usar en si es reperfilamiento, reestructuración o default Argentina no va a pagar porque tenés un cepo, porque tenés reservas insuficientes aunque las que deja Macri son mejores que las que recibió porque todavía no tenés completado el cambio de precios relativos tarifarios porque a la gente hay que decirle la verdad porque muchas veces en el presente y con poca cintura política más allá de que uno intenta cuidarse e intenta como me ha ocurrido a mí durante 30 años ser moderado en las concepciones salir de los extremos buscar los consensos no están dadas esas condiciones. ¿Se puede hacer todos esos ajustes con una sociedad que tiene un 35% de pobreza? Muy probablemente no. Y además Argentina debe retomar el crecimiento en un escenario internacional que si bien es muy proclive en materia de tasa de interés y que no tiene malos precios para los países exportadores es un mundo que en términos de crecimiento económico no es la década del 2000. Entonces el derrame internacional que se genera en los países emergentes tampoco es el adecuado. Bueno, vos me decís y entonces y entonces agregaste un elemento adicional de por qué el 10 de diciembre del 2019 no vamos a eso. no vamos a ir a eso con independencia y yo te dije poné a Superman a Batman y a quien quieras ahí en donde a vos te parezca y te digo Argentina está con chances objetivas muy bajas de ir a una cosa que el 10 de diciembre del 2019 aunque sepas lo que hay que hacer se puede hacer. Decime ¿qué margen hay para que el gobierno pueda implementar una política de reformas tal como quedó el Congreso en un periodo de seis meses después que asuma? Me imagino que si va a reformas lógicas muy importante porque ¿Qué son las reformas lógicas? Las reformas lógicas son aquellas que no impliquen locuras entonces me da la impresión por ejemplo cuál ha sido la queja de este presidente en forma permanente que él presentaba un conjunto de reformas que se las rechazaban tarde o temprano entonces tengo la impresión de que si del otro lado vienen con el formato de reformas que Macri proponía va a ser difícil para cambiemos o ponerse a ese tipo de reformas entonces lo que hay que saber es que las cosas tienen que tener consenso de la política y que tarde o temprano la realidad las impone porque la realidad es lo único que no pide permiso entonces yo te digo si vos no la querés hacer y entonces querés pasar del cepo monetario de la no emisión en la que estuvimos un año a un despilfarro de la emisión monetaria vamos a acelerar el conflicto si querés ir a algo normal que vaya con costo político restableciendo algunos elementos básicos para en algún momento tener un programa de estabilidad serio que ponga la ficha de verdad no terminamos de explicar el régimen monetario el régimen bancario el eventual soporte el eventual soporte internacional de una reforma de esa magnitud argentina este tiempo ha ido a pedir plata para pagar la deuda una reforma más seria tiene que hablar con el mundo por otro motivo que es decir vamos a una reforma monetaria bancaria de determinada magnitud entonces estoy pensando en otra cosa estoy pensando en cómo se pueden ir restableciendo algunas variables con todas las restricciones que yo acabo de mencionar y que vos complementaste desde el punto de vista social para en algún momento tener las condiciones restablecidas o iniciales para hacer algo serio drástico no en el sentido choqueador de la palabra sino que sea un cambio de régimen en caso contrario vos podés percibir que tarde o temprano vamos y venimos de estas cosas vos fijate el circuito cepo deuda inflación es recurrente olvidate de los apellidos olvidate de la camiseta política vos te vas dando cuenta que salvo el primer periodo de la convertibilidad Argentina va y viene en estos temas porque aunque no le quito mérito al primer gobierno del kirchnerismo que fue Néstor Kirchner propiamente dicho vos fijate que ahí llega en un momento donde la previa por decisión de la realidad económica que al gobierno precedente le cuesta el cargo y genera el ajuste prácticamente recibió una herencia inusitada en términos del trabajo sucio previo vos crees que entonces que le va a ser difícil a Alberto Fernández al gobierno Alberto Fernández salir del cepo del dólar yo creo que además el 10 de diciembre porque el cepueste está establecido hasta el 31 de diciembre la chance es cero al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante te aclaro que yo que he sido tildado de liberal y ortodoxo y no sé cuantas cosas más hemos definido con mi socio Sant'Angelo al tipo de cambio libre y flotante en la Argentina una Ferrari que todos quisiéramos tener pero que para andar por los pozos la Ferrari no sirve sirve más la chata que la Ferrari entonces vos me decís el tipo de cambio libre y flotante es un punto de llegada no es un punto de partida bueno pero esa es una batalla que perdimos por lo tanto ahora hemos retrocedido al CEPO y hoy no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo salvo cuando tenés esas definiciones extremas ideológicas que te viene un colega y te dice que lo liberen y que valga lo que tiene que valer y si vale 200 que valga esos disparates no existen esos son el hablar gratis porque es gratis nada más esas cuestiones ideológicas fundamentalistas dogmáticas no existen entonces a mí me ha tocado opinar yo cada vez que he opinado sea para la tele para un empresario en privado he tratado con mis equivocaciones de hacerlo con los pies sobre la tierra o sea teniendo conciencia de lo posible y teniendo conciencia de lo posible no hay ninguna chance de salir del CEPO le podrás buscar la vuelta si lo haces con un tipo de cambio financiero formal sin más flojo menos flojo ninguna de la misma manera que no tenés ninguna chance que no sea ir a restablecer una situación con el fondo monetario que al fin y al cabo es el que te prestó y no tenés ninguna otra chance de ir a saber de ir a negociar cómo crees que quede el endeudamiento porque Argentina no tiene todo el año 2020 para ver qué quiere hacer con la deuda entonces te he mostrado un capítulo simultáneamente va a estar la cuestión fiscal simultáneamente va a estar la cuestión tributaria simultáneamente tiene que estar el pacto social todo el mundo fuera de la hipocresía sabe todos 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 de aquí aquí en el arco político de la Argentina saben que Argentina tiene un problema de indexación de su gasto público en un 60% que es insostenible con el tiempo el único tema es que mi crédito con la gente es decir las cosas con el gasto previsional mayoritariamente entonces estará buscando los tiempos la política para ponerlo arriba de la mesa pero viene eso me vas a invitar acá el día que venga esa corrección solapada como corresponde pero me da la impresión que la gente más allá de los conflictos sociales y todo lo que vos bien pones arriba de la mesa premia que le digan las cosas no que se la manden a guardar después este pasando lo más desapercibido posible así que digamos yo tengo la impresión que vamos a ir iterativamente sobre la base de lo posible y sobre la base de lo posible es ver cómo restableces de una situación que en general cuando va llegado cuando va llegando la época de elecciones y no se produce una reelección se tornan conflictivas porque vos fijate el 95 con el tequila y todo no fue conflictivo el 2007 no fue conflictivo el 2011 no fue conflictivo el 2011 a las 96 horas se decreta un cepo por parte del gobierno ganador con el 54% y no fue conflictivo los conflictos en general se producen cuando hay un cambio de camiseta yo te diría el escenario menos conflictivo con cambio de camiseta del cual era difícil cómo salir en la parte monetaria fue el 99 Menem de la Rúa hoy con el diario del lunes fue de los menos conflictivos que conocemos el resto inclusive el de Alfonsín en 1983 pero yo te diría Menem 89 que hay cambio de camiseta Macri 2015 que hay cambio de camiseta y no hubo conflicto en el 2003 con Kirchner porque aún con cambio de camiseta fue una cosa medio rara donde el ajuste estaba producido se había producido entonces estos son conflictos naturales que tiene Argentina que se producen a esta cuestión en la que venimos yendo y viniendo hace 70 años que hay que ser muy cuidadoso y filtrar lo que te dicen por eso la gente no le cree ¿por qué? porque a los 8 puntos de hoy hay que filtrarlo a lo que dice el gobierno que recibió Macri también hay que filtrarlo entonces la gente paga con el tiempo la verdad entonces por supuesto que siempre son verdades subjetivas pero al final el tiempo ordena y dice entonces hay que filtrar todo esto estamos en una transición de las naturales de Argentina donde desde la factibilidad o posibilidad técnica te diría yo empieza un escenario el 10 de diciembre del 2019 muchas gracias